ah qué bueno que estás aquí chacal porque qué opinas tú porque te atacaron a canelo álvarez floyd mayweather aprovechó la el reflector no desde el promotor ahí en la pitbull contra gerbonta y se le fue duro canelo siempre como que le habían manejado un respeto obviamente para él ensalces ensalzarse más no todavía es como que el modus operandi de floyd siempre rivales que venció ponerlos arriba porque eso significa que él está más arriba todavía pero ahora al decir lo del esteroides canelo y que quién sabe en qué peleas los haya hecho y poner que benavides debe estar dentro de los libra por libra o sea es como que guau o sea de que estamos hablando cuando él tiene la onda ahí de lo de usada y todo ese rollo date es que mira primero que nada la gente tiene que entender que la historia la escriben los ganadores y hay mucha gente que no conoce esas versiones de la historia y si algo le tenemos que reconocer a floyd es que floyd era muy bueno o por lo menos en la última etapa de su carrera cuando ya estaba más maduro tenía más control es muy bueno controlando a los medios de comunicación entonces mucha gente nunca se enteró de lo que sucedió en la pelea de mani pacquiao de ese suceso con la con la solución salina que se inyectó después del pesaje que el tipo vino y puso de excusa que pues que se había deshidratado mucho para dar el peso cuando floyd por años se mofó presumió que él daba el peso un mes antes de la pelea que siempre estaba en peso no y resulta que en la pelea con mani pacquiao el tipo se deshidrató mucho para dar vuelta y se tuvo que meter como 550 mililitros de solución salina cuando lo permitido es 50 se metió 10 veces más de solución intravenosa como suero y esas cosas entonces eso también te ayuda para la gente que no conoce y los invito a que investiguen para que no crean que yo estoy inventando cosas ahí está en el internet lo que pasa pues que eso ya sucedió pues hace del 2015 no y pues eso también salió a la luz como dos o tres semanas después de que la pelea se dio entonces este se me hace un cinismo increíble pero pues también no sea mucha gente vive mal informada no y y pues bueno que se puede hacer no canelo dio positivo por clembuterol eso nunca se lo va a poder quitar de encima aunque se haya hecho pruebas aunque después dio negativo siempre va a salir que dio positivo por clembuterol y si no te interesa investigar pues no vas a a saber más de eso no y pues él aprovecha ese tipo de publicidad y yo creo que simplemente fue siente un poquito de en mi opinión de envidia de que ya no puede estar como peleador en los reflectores moviendo la aguja del boxeo como antes y pues quiere de todas formas él seguir siendo relevante y no quiere que la demás gente pues tú sabes agarre más más este crédito o más tú sabes amor por parte de los fans no entonces en este caso pues canelo es el el este el target ahí floyd que estábamos hablando la grande que acusó a canelo de que que usa esteroides de que en qué peleas lo ha hecho que que victorias de él se han manchado por eso y pues él también tiene cola que le pisan el digamos que el periodista que más o si no es que el único que se ha metido abiertamente a investigar lo de floyd y lo de usada es thomas hauser entonces pueden buscar thomas hauser floyd mayweather doping y ahí les va a salir bastante información que tal vez como dice el chacal como tienen el poder de manejar la prensa ciertas personas y echarte a floyd encima a pesar de que como promotor no más tiene relevante a a gerbonta davis pues no conviene no de alguna manera echarte lo de enemigo también gabriel montoya que hacía un show con este con steve kim él es el que más y dónde quedó gabriel montoya pues ya no escuchó salió de hecho en ese tiempo tuvo muchas amenazas por parte de golden boy promotions que pues tú sabes que promovían las peleas de floyd porque o sea no sólo estamos hablando de la pelea de floyd contra paquiao estamos hablando que floyd mayweather hay rumores ahí que dio positivo tres ocasiones durante su carrera entonces fueron cosas fueron cosas que que hubo ahí este no se sabe exactamente dónde en qué peleas fueron pero más víctor ortiz por ahí otra que se me está escapando pero y la de paquiao no también pero como bueno son tres son tres aparte de la de paquiao y lo que más salía eran lo de los niveles de testosterona que le salían los niveles de testosterona muy anormales a lo que una persona debía de tener y usualmente creo que le salían bajos y la razón por la que te salen bajos muchas veces es cuando tienes un tipo de bueno es un tema muy complicado pero muchas veces cuando estás utilizando ciertas sustancias hay otras sustancias también para nivelar porque cuando estás utilizando testosterona sintética pues obviamente tus niveles de testosterona van a subir y hay otras sustancias que puedes utilizar para bajarlos y ahí muchas veces el rango es lo que no le atinas muy bien y sales con niveles muy muy bajos o a veces muy altos que en el caso de la mom peterson cuando peleó con amir can salió muy alto con sus niveles de testosterona y fue porque aparentemente tenía una nota médica que él estaba utilizando testosterona sintética porque no producía suficiente testosterona o sea había como que una cosa extra aparte de lo normal una justificación hasta cierto punto que a lo mejor podía ser verdad pero en el caso de floy y de muchos otros pues nada que ver no entonces todo eso ha sido muy cubierto por porque nunca se ha salido a la luz y bueno ahí está en el internet yo los invito al que le interese ese tema que lo busque al que no pues bueno no hay ninguna bronca a mí lo único que se me hace un poquito chistoso es de que floy traiga ese tipo de temas a la luz cuando pues por ejemplo mira no necesitas buscar mucho pero floy criticó a paqueado por mucho tiempo criticó a su equipo y a quién más fue el que criticó a alex ariza no fue el que dijo que ok esto que la la quien estaba en la esquina de floy cuando peleó con paqueado alex ariza todo su entrenamiento lo contrató para la pelea esa no entonces el que le interese un poquito el tema ahí está todo imagínate ya sabes de esa que dicen que hay una píldora de la verdad así no imagínate juntar a alex ariza víctor conti y memo heredia darles esa madre güey y grabarlos hijo de su madre todo lo que sí 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 es que esto pues o sea obviamente se sabe que la medicina ha avanzado mucho todo esto de los suplementos no es ningún secreto que digamos de los noventas los dos mil peleadores obviamente se sabe que chávez pues tuvo problemas fuera del ritmo un tipo que tenía este desarreglos indisciplinas pero si tú te pones a ver muchos de los peleadores en los tiempos de antes llegaban a los principios de los treintas y todo mundo se empezaba a retirar todo mundo se pensaba retirar y de repente avanza todo esto de la nutrición y bla 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 empiezas a incorporar nutriólogos a tus campamentos y el top 10 pound for pound todo mundo arriba de sus 30 años de edad acuérdate que en un momento estaban floy mayweather manny paquiao no deja tú no floy mayweather manny paquiao sergio maravilla martínez juan manuel márquez bernard hopkins un montón de peleadores que eran los mejores del boxeo y todo mundo arriba de sus 30 años de edad cómo es posible que después de que por muchos años los peleadores no rendían tanto de un de repente empezaron a rendir más no o sea mirabas fotos donde los peleadores ya con casi 40 años de edad y con músculos que nunca les habías visto ni cuando tenían 18 entonces bueno de quién te acordaste con eso sobre no voy a decir no voy a decir nombres para no quemar a nadie pero es la realidad pues y muchas de esas cosas no estoy diciendo que sean ilegales porque también la nutrición han incorporado nuevas técnicas o sea como ahorita dijiste mira el fer con no anda aquí porque anda ahorita con su peleador que anda en la cámara hiperbárica que obviamente pues ese tipo de aparatos no existían 20 años atrás entonces todo eso sabemos que ha ido evolucionando y pues gracias a eso pues los peleadores han ido teniendo más duración no pero pues también a su vez van los otros que están pues haciendo trampa entonces a mí se me hace como que ni al caso que Floyd Mayweather haga ese tipo de comentarios porque pues ya está retirado porque tienes que tirarle a un colega y más cuando yo creo que tienes cola que te pise pero bueno así es la gente y es y es que la gente también cuando idealizamos a alguien y nos topamos a lo mejor con información negativa de esa persona pues la vamos a desestimar no como son envidias o es esto o es pues aquel creo que gran parte de la fanaticada mexicana previo a canelo álvarez siendo lo que es hoy en día no sé si no se dio cuenta o o no llegó porque las críticas fueron en inglés del tema de de Juan Manuel yo sí voy a decir nombres el tema de Juan Manuel que en español yo creo que no hay nadie que que haya escrito no sé no sé dónde estaba Pilati en aquel tiempo esa gente que le gusta no meterse porque era era para el periodismo que hace Pilati no que canelo y que los esteroides y que los sí el clembuterol pues es sólo el tema Juan Manuel Márquez en aquel tiempo era era pues algo de peculiar que llamaba la atención pero pues no no o sea mira lo que la gente pensó en aquel tiempo fue de que mira Márquez al final del día está jugando por las mismas reglas que están jugando Pacquiao y otros peleadores o sea no se está dejando no se está dejando no se está dejando y yo lo veo hasta cierto punto bien porque yo fui uno de los que dijo eso lo que se me hace un poquito mal de Márquez es que cómo puede ser que tienes la desfachatez de venir a criticar algo que pues por ahí también tú tienes tu tu historial no y muchos otros entonces yo no entiendo pero pero porque la crítica al al colega para aquí o sea para aquí pero es a lo que voy en esos tiempos de Márquez dónde estaba Faitelson Pilati o sea todos esos que acá o sea porque tiene que ser con uno nomás bueno lo que pasa es que también en ese tiempo todo eso era muy nuevo y como que pues pues o sea mucha gente por ejemplo nunca se dieron cuenta que Shane Mosley se declaró culpable de utilizar sustancias prohibidas cuando peleó con Óscar de la olla en la época de Víctor Conte o sea sin que nadie le dijera él solito fue dijo sabes que sí yo hice trampa y míralo hoy en día está en el salón de la fama ahí estaba el Víctor Conte con Memo Heredia no trabajando juntos para el pues no juntos pero sí pero ajá exactamente pero pues cada quien en su en en con sus con su gente con sus atletas o sea ha habido muchas muchas cosas no entonces es bueno para el boxeo que hoy en día tengamos todos esos pues digamos como Bada que está ahí que el CMB lo incorporó pero mira pasa lo de Óscar Valdez Bada lo encuentra y al final del día no pasa nada no entonces dices tú entonces para qué lo quieres o sea entendemos el desglose de todo lo que pasó pero pues tú estás trayendo a Bada y estás creando un programa para que te ayude supuestamente a a hacer un boxeo más limpio Bada te dice sabes que esto pasó y no actúas con ello no porque supuestamente Wada no tiene esa sustancia ahí y está bien pero pues entonces para qué contratas a Bada no entonces como que son cositas así es una al final del día como siempre se los he dicho ya a todos no el boxeo es un negocio disfrazado de deporte y hay mucho dinero que se mueve adentro y yo lo único que los invito es que si les gusta ese tema hay mucha información por ahí y que se tiene que ver de una manera pues amplia porque no nada más es una persona es mucho no entonces este es algo complicado y pues no se va a acabar la verdad no se va a acabar entonces y la tecnología va avanzando salen cosas más sofisticadas y lo curioso es que tengamos en el negocio a gente que fue incluso que estuvo en prisión por por esto ¿no? y ahora llegan y entran al boxeo y tienen a los mejores peleadores imagínate Canelo con uno de ellos no 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 es o sea pues es muy difícil ¿no? es muy difícil porque al final del día es lo que te digo pues es pues es una reputación que tienes ahí y pues desafortunadamente mira es algo que no se va no se va a terminar la carrera del boxeo definitivamente pues es una carrera muy corta entonces obviamente todos los peleadores quieren este pues tú sabes tener las mejores preparaciones las mejores ventajas para durar más el único problema que yo veo con todo esto es de que pues el boxeo en sí el deporte pues es pegarle a otra persona no es como quien dice el béisbol ¿no? ok estoy tomando esto y pues le voy a pegar más duro a la bola y me voy a aventar más con rons o en el fútbol voy a durar más voy a poder jugar más juegos voy a poder anotar más goles entonces aquí estás lastimando a alguien más entonces es un poquito más más serio ¿no? este aspecto pero mira volviendo a lo de Floyd yo creo que hay que tomarlo con como diciendo con un granito de sal hacerlo a un lado y yo creo que entre más la gente lo empiece a ignorar poco a poco Floyd Mayweather va a empezar a dejar de ser más relevante en el boxeo porque pues en lo personal por ejemplo a mí no me dejó muy buen sabor de boca lo que fue la carrera de Floyd en el boxeo no 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 creo que le haya dejado al boxeo mucho él hizo mucho dinero y bien por él pero creo que revolucionó el boxeo pero no lo revolucionó para bien lo revolucionó para mal porque hizo a los peleadores hasta cierto punto pues más inteligentes en lo que podían ganar lo que podían generar y a uno como fan pues eso nos afectó porque ahora eso evita que las peleas grandes se hagan a veces ¿no?